Hola, soy Manolo de Manolo's Hobbies. Hoy desde el Aeroclub Vértigo, trayéndoles a ustedes el unboxing del avión más esperado en este primer semestre del año, el Draco 2.0 de la casa E-Flight. Modelo que es muy apetecido en este momento. Hay una lista de espera bastante grande. Este es el primer modelo que llega al país. Es un modelo que fue ordenado desde el mes de marzo. Hay una lista de modelos pendientes por entregar por parte de nosotros. Y pues aquí está. Y quiero que vean el unboxing. Espero les guste. Aprovecho también para decirles, suscríbanse a nuestro canal. Y vamos con él. Bueno, aquí pues estamos viendo la caja. Muy bien empacado. Aquí están todos los lados de la caja. La foto de Mike Patty, su esposa y el Draco. Este avión tuve la oportunidad de verlo en una feria de aviación. Y pues como ustedes han visto, también hay un saludo de Mike Patty para nuestros aficionados en Colombia. Vamos a proceder a destaparlo. Bueno, como pueden ver, acabamos de retirar la caja. Viene muy bien empacado, en dos lados. En dos lados. Y vamos a seguir con el procedimiento de unboxing. Bueno, retirada una de las primeras tapas. Miren, llantas, spinner, estabilizador, struts, tubo en carbono. La hélice, simplemente es espectacular. El hardware, ¿qué más hay acá? Un tip del ala se alcanza a ver aquí. Y ya procedemos a darle la vuelta a la caja para destapar la otra sección. Bueno, ya leímos la vuelta y vamos a ver. Tenemos aquí parte del router. El router, la cola, el fin. Aquí tenemos lo que es el strut. Y el detalle del amortiguador de tren que es espectacular. Las alas. Aquí, ¿qué más tenemos? La otra ala. El avión viene con un detalle espectacular. Luces, los detalles de los alerones, de los flaps. El fuselaje, todo viene muy bien empacado. Manual de instrucciones. Voy a darme la vuelta para mostrarles un poco más de cerca el tema. Y aquí vamos a ver. Miren. La luz de punta de ala. El avión es espectacular. Definitivamente viene muy bien empacado. La verdad, uno diría, bueno, desempaquémoslo todo, pero ¿quién lo vuelva a acomodar? Viene demasiado bien empacado. Espero les haya gustado este unboxing. Sigan nuestro canal. Seguiremos produciendo videos de los nuevos modelos que vayan llegando. Y eso es todo.